Lo primero que puedo decir es que nos despierta gran admiración como vienen trabajando en Colombia toda la línea de la economía naranja. Para nosotros en Argentina estamos trabajando mucho en el sector audiovisual y ver como bajo un mismo paraguas se están articulando todas las líneas del sector, sinceramente lo vemos muy productivo y un ejemplo a seguir. Me parece muy interesante el trabajo de articulación federal de todo el país, luego la segmentación según las necesidades de cada sector y sobre todo todo el apoyo de incentivos atrás de todo esto porque si no se hace muy difícil que un sector se convierta en industria. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura